La Mujer Esa mujer baila su besito, baila pegadito, me hace suspirar Esa mujer es una locura, cuando mueve su cuerpo, que toque calor y amor Esa mujer que me gusta, ella es todo un bobo Esa es la mujer que me gusta, ella tiene el sabor Muévelo mamá, muévelo mamá Muévelo mamá, muévelo mamá Muévelo mamá, muévelo mamá Muévelo mamá, muévelo mamá Esa mujer a mí me vuelve loco, como a un piso caminar Esa mujer a mí me vuelve loco, su meneo me hace delirar Esa mujer baila su besito, baila pegadito, me hace suspirar Esa mujer es una locura, cuando mueve su cuerpo, que toque calor y amor Esa es la mujer que me gusta, ella es todo un bobo Ella es la mujer que me gusta, ella tiene el sabor Muévelo mamá, muévelo mamá Muévelo mamá, muévelo mamá Muévelo mamá, muévelo mamá Muévelo mamá, muévelo mamá Muevelo mamá Muevelo mamá